Aprende a configurar la tarjeta de contacto de tu iPhone y compártela con gente nueva. Solo tendrás que acercar los iPhone. Ok, lo primero que vamos a hacer es entrar a buscar la aplicación teléfono que tenemos instalada por obligación en todos nuestros iPhone. No la tenemos en la pantalla de inicio, entonces deslizamos hacia abajo y escribimos la palabra teléfono. Vemos que ya nos aparece en la parte superior de la pantalla, vamos a ingresar allí. Ahora vemos que en la parte inferior aparecen 5 pestañas. Favoritos, Recientes, Contactos, Teléfono y Buzón de Voz. Nosotros vamos a ingresar en Contactos. Ahora en la parte superior aparecerá el nombre con el que hemos configurado nuestro iPhone. Si no lo encuentran de inmediato, deslizamos hacia arriba hasta el primer contacto y allí verán este nombre. Lo que haremos es presionar encima del nombre. Ahora estaremos viendo por primera vez la interfaz donde configuraremos nuestra tarjeta de contacto. Aquí vamos a oprimir en el botón que dice Editar y empezaremos la configuración. Inicialmente nos aparece el nombre que en algún momento nosotros configuramos, pero podemos cambiarlo sin ningún problema. En este caso vamos a hacer una modificación y vamos a llamar a esta tarjeta de contacto, Casafone. Aquí tenemos un número de teléfono configurado, pero ustedes pueden eliminarlo y agregar uno distinto. No importa si no es el número que están utilizando en este iPhone. Puede ser otro diferente y no habrá problema. Nosotros dejaremos este, que es el de nuestra tienda, y ahora vamos a agregar un correo electrónico. Ya verán para qué. Aquí vamos a escribir juanmecanico01.icloud.com En el costado izquierdo podemos cambiar la etiqueta de este correo, informando que es de trabajo, escuela, iCloud o casa. En este caso, de trabajo. Seguimos deslizando hacia abajo y ahora podemos configurar un tono de llamada con el que queremos que notifiquen nuestras llamadas. También podremos agregar una ubicación, puede ser la de nuestra empresa o la de nuestra casa. Y también podremos agregar nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Toda esta información ya es un adicional que ustedes decidirán si quieren agregar en la tarjeta de contacto o no. Cuando ya hemos agregado los datos que queremos, oprimimos en listo y ahora nos va a aparecer un botón que se llama foto y póster de contacto. Ingresaremos allí y aquí hacemos un paréntesis. Tenemos dos posibles opciones de visualización para configurar nuestro póster. En el costado izquierdo estamos viendo un teléfono en el que ya habíamos configurado anteriormente un póster de contacto. Por esto lo vemos diferente. Entonces oprimimos en editar y aquí podremos eliminar el póster que ya habíamos hecho y crear uno nuevo que obviamente sería lo ideal para este video. O también les aparecerá esta imagen. Actualiza tu nombre y foto. Daremos en continuar y sin embargo las dos nos llevarán a la misma interfaz de configuración. En la parte inferior de la pantalla veremos las opciones. Vamos a empezar con Memojis. Ingresamos y aquí podemos seleccionar el que nosotros deseemos o crear uno nuevo. Hacemos un gesto, lo seleccionamos y ahora se verá de esta forma nuestra tarjeta de contacto. También podremos configurar la profundidad para que aparezca detrás del nombre o frente al nombre. Sin embargo, estéticamente hablando no es tan agradable para algunas personas. Cancelamos y ahora iremos a Monograma. Aquí podremos seleccionar algunas iniciales. Puede ser la de nuestro nombre y se verán de esta forma, pero tampoco es agradable. Entonces cancelamos e iremos a la opción Cámara. De esta forma podemos tomar una fotografía en el momento y la configuraremos de inmediato. Sin embargo, puede que no sea tan eficiente para esa persona tomar una foto en el momento. Entonces vamos a utilizar la que la mayoría de personas utilizan. Seleccionamos la opción Foto y aquí ya tendremos una preparada para este video. La seleccionamos y luego podemos ajustarla en la pantalla. También podremos agregarle filtros en ese momento y oprimiremos en Listo. Luego nos aparecerá un preview de cómo está quedando la tarjeta de contacto. Damos en Continuar y ahora nos va a preguntar qué foto de perfil deseamos configurar para esta tarjeta. Podemos dejar la misma foto. Simplemente oprimimos Recortar, la ajustamos en el centro, agregamos otro filtro y eso es todo. Damos en Continuar. También podríamos cambiar la foto de perfil, pero no lo vimos necesario. Continuar y ahora vamos a activar el botón que está en la parte inferior. Compartir, Nombre y Foto. Ya se activó y en la parte de abajo donde dice Compartir Automáticamente, Preguntar, Siempre. Eso es todo. Ya quedó configurada la tarjeta de contacto de este iPhone. Ahora vamos a utilizar otro iPhone para hacer el ejercicio y ver cómo compartimos nuestras tarjetas. Muy sencillo. Solo acercamos un teléfono al otro y eso es todo. Automáticamente nos arrojará la tarjeta de contacto de cada teléfono. Aquí nos mostrará nuestra tarjeta propia. En el otro teléfono ya habíamos hecho una configuración previa de esa tarjeta, obviamente. Ahora en la parte inferior nos va a mostrar el número de contacto y si oprimimos encima nos va a mostrar el correo electrónico que configuramos anteriormente. Por esto les dijimos que agregaran el correo. De esta forma compartimos lo que nosotros deseemos, el correo o el teléfono. Y ahora un poco más abajo nos mostrará dos botones, Compartir o Solo Recibir. En este caso vamos a oprimir en Compartir en esa tarjeta que creamos y en el otro iPhone Solo Recibir. De esta forma pasamos la tarjeta de contacto que configuramos a el otro iPhone. Aquí ya vemos la foto de contacto, el nombre y el número de teléfono. De esta forma compartimos nuestra tarjeta. Ahora vamos a repetir el proceso pero vamos a hacer algo diferente. Nuevamente nos aparece nuestra tarjeta de contacto propia y ahora vamos a oprimir Compartir en los dos dispositivos. En teoría se tiene que intercambiar las tarjetas de contacto automáticamente. Así fue, efectivamente nos muestra la tarjeta propia de cada iPhone en el otro dispositivo. Así compartimos nuestros contactos con gente nueva. Esperamos esta información haya sido de gran interés para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda Casa Phone para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.